Bien, y a esta hora nos vamos a enlazar en vivo con nuestro compañero Grego Arroz desde Chorrillos. Se están llevando a cabo los Juegos Militares 2016. ¿Cómo estás, Grego Ar? Cuéntanos, ¿qué tienes a esta hora de la mañana? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días. Y dentro de un par de horas nomás se da inicio a los Juegos Militares acá en la Escuela de Chorrillos Francisco Bolognesi. Sí, lo que estamos observando son a los jóvenes cadetes, tanto del Ejército, de la Marina como de la Fuerza Aérea, que se están preparando porque ellos hoy tienen que competir. Y estamos con el General de Brigada del Ejército, Edwin Patterson, quien es director de la Escuela Militar de Chorrillos. General, bienvenido a TV Perú. ¿Todo listo ya para que en las próximas horas se dé inicio a estas competencias? Sí, todo listo y bueno, se han organizado todas estas pruebas con mucha responsabilidad porque evidentemente todos estos Juegos se realizan todos los años. Yo al mismo tiempo soy el presidente de la Federación Deportiva Militar que agrupa a los institutos armados. Hace 57 años se vienen realizando estos Juegos Deportivos que la finalidad que conlleva es a unir y a estrechar los lazos de amistad entre los institutos armados. Asimismo, estos Juegos Deportivos se convierten en semillero para identificar a los futuros valores deportivos. Y preparándose para los Panamericanos. Así es, hay muchos de estos cadetes que integran también algunas selecciones o están encuadrados dentro de las diferentes federaciones. Porque acordémonos que la Federación Deportiva Militar tiene a su cargo 13 disciplinas deportivas. ¿Como qué disciplinas, por ejemplo, se van a mandar? Entre las más importantes y relevantes dentro del ámbito militar tenemos el tiro militar, el pentátolo militar, esgrima, los deportes ya conocidos como el fútbol, vóleybol, atletismo, básquetbol, natación, esgrima. Y todos estos deportes se van a dar inicio el día de hoy. ¿Durante cuántos días y cómo podemos hacer nosotros, digamos, que queremos venir a ver, participar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos? Bueno, este evento en realidad es abierto y yo también hago la invitación pertinente para que el público en general pueda acudir a las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos en el Distrito de Chorrillos con la finalidad de que pueda expectar todo este tipo de pruebas y que vean dentro de las pruebas el punto honor y la característica de las competencias a nivel militar. Creo que es algo nuevo y yo invito a toda la colectividad a sumarse e integrarse y nosotros los vamos a acoger acá en las instalaciones de la Escuela Militar. Muy bien, muchísimas gracias. Declaraciones del general de brigada, Edwin Patterson, director de la escuela. Y estamos observando, Alejandra, ya a los chicos, a los cadetes que se preparan para participar de estos juegos deportivos militares que se deben iniciar en las próximas horas. Así que todos están invitados a poder llegar hasta la Escuela Militar de Chorrillos con la familia para poder disfrutar y hacer barra a nuestro ser querido, a nuestro amigo que participa de este importante evento. Como lo dijo el general, se realiza todos los años. Y como podemos observar, una de las principales frases es Fuerzas Armadas unidas a través del deporte, un solo corazón. Ese es el lema de este año. Y esta es la información que queríamos compartir desde Chorrillos para todos ustedes. Adelante, Alejandra. Bien, muchísimas gracias, Gregor, por esta información. Y en estos meses...